Caminos que no voy a ocultar Caminos que no voy a olvidar Recuerdos que invaden mi mente Invaden mi serro y libertad Si hay cosas que nunca cambiarán Y el cuerpo que no regresará Es por ti que fue mi corazón Es por ti que fue mi corazón Y al poder de una vez lo que sea Lo que sea que quieren hacer Y al poder de una vez lo que sea Y al poder de una vez lo que sea Y al poder de una vez lo que sea No tengo un olvido sin vera No tengo más alante de la verdad De esta luz que es 조ems Y al poder de una vez lo que sea Y al poder de una vez lo que sea En la vez lo que sea Y al poder de una vez lo que sea Eh hay cosas que nunca cambiar En el cuerpo que no regresará Y descolí el reino de corazón Y descolí el reino de corazón Vamos a ver esta vez lo que sea Lo que sea que es la fe Es la misma que me está acostando Y descolí el reino de corazón Vamos a ver esta vez lo que sea Y descolí el reino de corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!